Buenas tardes, mi nombre es Wilson Giraldo, vengo de la ciudad de Quimbaya. Estamos aquí en el Hotel Cartagena Plaza y ya hoy se llega el día de la partida. Nos vamos encantados de la gentileza del personal del hotel, nos hemos sentido muy cómodos. El personal del hotel muy, muy preparado.